Hola, este es un vídeo de avances sobre cómo va mi destroza este diario porque ya he habido algunas personas que me han pedido que enseñara cómo iba el diario pero como lo cojo por temporadas, pues últimamente no lo estoy cogiendo y he pensado hacer un avance para que veáis cómo va bueno, como podéis ver está bastante cambiado, está bastante arrugado porque decía que había que meterlo en la ducha y lo metí y por eso tiene un poco despegado el plastiquillo de las pastas y está todo arrugado y eso lo que sí os quiero dar el consejo de que cuando lo metáis en la ducha mejor que sea al principio, antes de pintarlo porque luego se diluye la pintura y eso que tengáis dentro también tiene el lomo destrozado, como decía, que destrozarás el lomo un poco y bueno, os voy enseñando cómo va lo he pintado con acuarelas, con rotuladores, con lápices de colores esto es purpurina esto es acuarela también aquí podéis ver lo que decía de que la pintura se diluye pero bueno, como es para destrozarlo tampoco importa mucho a ver, aquí es cuando decía que quemaras la página y yo pues he hecho un dibujo de un fuego y he aprovechado las partes quemadas para meterlas en el dibujo todo el mundo que toca esta página me dice como si le diera un montón de asco pero bueno, tampoco es para tanto y las manchas de comida y eso también le da mucho asco a todo el mundo esto es té, porque yo no bebo café, bebo té espero que la luz sea la adecuada porque son las 5 y hay un montón de luz no sé si se va a ver demasiado claro aquí había que agujerear con un lápiz y cuando volví a la página no sé, de pronto se me pasó por la cabeza este dibujo lo que me sugirió lo que me sugirieron los agujeros y lo hice esto me encanta esto son las huellas de mis dedos esta es la diferencia entre seco y mojado los que utilicéis acuarela ya sabéis esto pero para los que nunca hayáis utilizado acuarela si echéis acuarela en una página seca queda así y si echéis las gotas de acuarela en una página mojada queda así que es muy bonito esto está muy bien, la he encolado para que no se estropee así está plastificada por suerte yo he tenido un montón de plantas secas porque hago muchos herbarios aquí dibujo un cúter con acuarela porque lo rasgué con un cúter esto es que ahí pone frota varias veces con un lápiz pero la versión en inglés no pone eso la versión en inglés te pide que frotes cosas pongas cosas debajo y las frotes así que yo lo he hecho igual que la versión en inglés porque si no tiene lógica por cierto puse los números de todas las páginas pero se borraron en la ducha así que y aquí ocurrió algo muy curioso porque esto es para bueno, muy curioso esto es para que lo recortes y eso yo dibujé aquí debajo una niña con la lengua afuera y entonces pues con la ducha se corrió toda la pintura y parece que le habían pegado un bocado y le habían arrancado la cara al final se lo he pintado encima pero el nuestro también esta la he usado de servilleta como decían la gente da mucho asco esto lo he dibujado yo con acuarela también porque la otra página dice muerde esto que por eso está así derrota y es lo que me sugirió la página de al lado me imaginé unos dientes de vampireza ese es el embudo que lo he pegado aquí después de hacerlo y beber con él esto es una página arrugada y lo he pegado también porque no quiero tirar nada el avión que lo he pegado aquí esto había que hacer envolver algo con la página y lo que hay dentro son clips esto todavía no lo he hecho esto tampoco es bueno y las demás pues por aquí hay algunas sueltas como esta que todo el mundo me dice que es asquerosa porque hay que espachurrar algo colorido y yo espachurro aquí unos donetes caducados y aquí unos tortellinis pero aunque parezca increíble no huele así que está muy bien esta también la hice que había que arrastrar por el suelo del diario esta también pues está no sé si se ve pero está un poco sucia de usarla de suela y eso a ver qué más esta la puse a flotar y luego la volví a pegar aquí esto es una araña muerta que me encontré no está pegada todavía esa no se ha terminada aquí tengo escritas cosas tengo hecho bastante la verdad esta me encanta esta de escribir con la boca fatal como cualquiera que escriba con la boca algunas muestras algunas muestras y sí esta es la que tienes que pedirle a alguien que haga algo destructivo con la página y así quedó y creo que ya está creo que de momento no hay nada más que enseñar por aquí así la del compost la página del compost claro esta es la página de prueba que la uso bastante cuando voy a pintar así que resulta que me resulta útil y esta es la de hacer compost que lo que estoy haciendo es hacer compost dentro de las páginas y todo el mundo me dice también que qué asco pero es divertido puede resultar un poco asqueroso a veces pero es divertido y bueno pues así va mi destroza este diario espero que os haya gustado hasta pronto